Perfecto. Petatjuice. Sí, he recibido tu propuesta. La respuesta es sí. Acepto casarme contigo. ¿Qué puedo decir? Algunos planes tardan muchos años en ser logrados. Bueno, tú tienes tus razones para querer casarte conmigo y yo tengo mis razones. Estaba familiarizándome con el manual de los que han pasado mejor vida recientemente. Sí, muy interesante, muy interesante. Un poco de lectura liviana mientras esperaba. Estaba familiarizándome con el mundo del que vienes. Bueno, debo de ahí conocer bien con quien me estoy casando, ¿no? Genial. Lo que había pensado es que antes de que nos casáramos... Bueno, no te puedes casar así. Bueno, tengo unas ideas en mente. La primera es que pongamos en el contrato una cláusula. Una cláusula que me haga socia de tu empresa bioxorcista. ¿Con efecto inmediato? Perfecto. Y segundo, tenemos que limpiarte un poco. No te puedes casar así. Bueno, no quiero casarme con alguien que tiene a Mo en la cara. Por favor, no más bromas. Las podemos dejar para la luna de miel. ¿Qué te parece? Bien, por lo que he podido leer aquí, hay formas de deshacernos de un poco de esto. Sí, así que ya que me has dejado esperando un ratito, he logrado conseguir algunas toallitas, un peine, un poco de insecticida. Un poquito, para darle un poco de olor. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es limpiarte un poco la cara. Sí, lo necesitas bastante. No te muevas y no hagas bromas y no saques los ojos fuera. Bueno, lo bueno es que ya me estoy acostumbrando a cómo eres. ¿Solo han pasado qué? ¿Quince, veinte años? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar con las comisuras de la boca. Así que por favor, no te muevas. Si te mueves, te lanzo en la luna de Saturno con los gusanos de arena. Genial. Bien, vamos a limpiar. Aquí, 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 aquí. Bien, sacando. Es verde. Es verde. Sí, creo que puedo hacer algo con ese pelo. Ahora, ahora lo vemos. El traje, bueno, podríamos actualizarlo un poco. No, no podemos actualizar el traje. Seguro. Bueno. Sí, es así como lo quieres, futuro marido. Déjame que te limpie aquí la otra comisura. ¿Cuántos milenios llevas tú ahí? Ni un solo milenio. ¿Lo parece? Sí que lo parece, que lleva bastante aquí. Bien. Astrid está muy bien. Gracias por preguntar. Sí, puede ser. Espero que no esté ocupada y pueda venir a la boda. Seguro. Este lado, este lado, este lado, este lado, este lado. Y este lado, y este lado, y este lado, y este lado. Este lado, este lado, este lado, este lado. Y este lado Bien, déjame que te equipe un poco la frente Tienes bastante Sí, mezclado un poco con las raíces de tu pelo Quédate quieto, por favor Bueno, como fotografía había pensado que podía usar mi cámara Ya que me gusta y disfruto sacando fotos No sé si lo recuerdas Bien No lo creo Delia y Richard ya han ido al gran más allá Así que no creo que pueda Pero gracias por preguntar ¿Piensas invitar a todos tus trabajadores? Las... Cabezas reducidas Bueno, sí Voy a ser su nueva jefa Será mejor que sepan quién soy Claro que sí Perfecto Un negocio familiar, tú lo has dicho Creo que eso está mucho mejor, quédate quieto Ahí Quédate quieto, si no, no voy a poder limpiarte la cara Si pongo un poco de agua Si pongo un poco de agua Será mejor para limpiarlo, a ver Ah, mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Bejuice Perfecto, deja que tire un poco de perfume mezclado con insecticida Cierra los ojos ¿Qué? 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 Un poco de todo Tiene alcohol Tiene insecticida Tiene perfume Tiene... 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 La gente que... Que se usa para matar los viejos Ajá Así que no puedes estar notando Voy a esperar que te carmes Ya, perfecto, muy bien. Yo tengo para hacerme las uñas, ya que estas están un poco malas, pero bueno, los dientes, de duda. Y el peinero. He traído uno de estos para poder sacar bien esas nudos, así que por favor, no te muevas. No te muevas. No sé por qué no lo entiendes, Mr. Chus. Claro que porque no iba a querer casarme contigo. Te he rechazado las últimas dos veces. Bueno, yo lo veo más como que no era el momento exacto. No era cuando tenía que ser, las cosas suceden, cuando tienen que pasar. ¿A quién más quieres invitar a la boda? ¿Sí? Puede ser que lo recuerde. Es ese el detective que era en verdad un actor que se parece muchísimo, muchísimo al señor Osborn de Spider-Man. Spider-Man, perdón. ¿Qué cosas es malo? ¿Seguro? Sí, probable que sí. Podemos, podemos. Ah, sí, lo recuerdo. Tu ex mujer. Bueno, me parece perfecto. Yo... Astrid. Astrid. Y bueno, Astrid, si quiere, debe traer algún acompañante. Pareja, novio, novia, quien quiera. Amigui. Ella puede hacer lo que quiera. Bueno, aquí no hay tantos nudos, pero aquí arriba si tienes el pelo como si lo hubieras peinado. No hay tantos nudos, no hay tantos nudos. Por aquí ¿Lo quieres leer? No, perfecto ¿Si tienes que filmar ahí abajo? Muy bien Y en esta página aquí también, en esta esquina En esta esquina también Y en esa página de atrás Perfecto El contrato Bueno No pensabas que me iba a casar contigo sin tener algunas Cláusulas Ya la habíamos hablado Bueno La más importante es la de que soy tu socia Si 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 estoy interesada en el negocio de los pixuacistas Estoy 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 interesada en tener algo con lo que ocuparé en mi tiempo En la tierra En la tierra Bueno Digamos que Sigamos peinándote Sigamos peinándote ¿Lo quieres saber? Bueno Mr. Chus Mr. Chus El señor B Se ve perfectamente por lo que te quieres casar conmigo Bueno Y Bueno Y además de eso Que si te casas conmigo Vas a Vas a poder ser un No muerto En la tierra Escapar del no mundo Tener Tener completa libertad Para poseer Y Acerrar a quien tú quieras En el lugar que quieras Sin tener que estar atado a un lugar Al Las casitas esas Te los mailan Vas a poder salir de ahí Y Mandar a tu gusto Sin que nadie tenga que decir tu nombre tres veces ¿Verdad? Claro Eso es Si te casaras Con alguien Que vivo Bueno Verás Puede ser Que haya habido Un pequeño Suceso Verás Hace unas semanas Puede ser que yo haya pasado A Mejor Vida Y que este sea mi Copia De El manual Para los Que han pasado a Mejor Vida Recientemente Si Es mío Bueno Pensaba que te ibas a dar cuenta Pero cuando viniste a verme Y pensabas que estaba viva Decidí jugar con ello un rato Y Tuve una idea No quiero ir al gran Más allá Sin Astrid Y entonces eso me iba a dejar en el mundo Muy aburrida Mi ex marido trabaja en migraciones Control de pasaportes Pero realmente no es lo mío Quiero algo un poquito más Entretenido Con lo que pueda Visitar al mundo de los vivos Y a Astrid Cuando yo quiera Se me ocurrió Se me ocurrió La idea De mirar Que pasabas Si nos casabamos Si Si Ese contrato Un contrato anuptial Ya estamos casados Hmm Perdón Creo que era hora de que yo Te engañara Y no otra vez ¿Qué te parece? Así que Así que bueno Estás viendo La nueva socia De tu empresa Y va a ser muy divertido Ayudarte Y controlar A los trabajadores Por ejemplo Podemos hacer algo Con sus Con las reglas de la empresa Vestimenta No veo ninguna Cabeza reducida Femenina Todas masculinas Vamos a tener que cambiar eso Todas también De la misma raza Hay que hacer esto Un poquito más internacional Que es 2024 Y Bueno Hasta que llegue a Astrid Y luego me iré con ella Y con quien sea Que esté con ella Al gran más allá ¿Qué te parece? Mientras tanto tú y yo Nos podemos pasar súper bien En el no mundo Y manejar esta empresa juntas ¿No te parece una idea Magnífica? ¿Qué pasó? ¿Se le ha comido la lingua el gato? ¿Estás obnubilado? Con mi belleza Y mi inteligencia Seguramente ¿Verdad? Bien Ah no 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 Lo he mirado todo aquí Todo Perfectamente legal Así que Perdón, pero no lo siento Bien, como te iba diciendo, vamos a tener que peinarte un poquito más Para que estés luciendo magnífico No hace falta que tengamos otra boda, ya que en verdad nos hemos casado legalmente en el no mundo Gracias por firmarlo El contrato ha desaparecido o ha ido al notario Tú deberías saber más de todo el mundo que yo, llevas más tiempo aquí Así que vamos a hacer algunos cambios en la empresa Necesitan más derechos tus trabajadores, la verdad, por ejemplo Y tenemos que recoger todavía a todos los que se escaparon A la tierra Sí, todavía están por Winter River Sí, nadie los ha recogido La gente todavía se cree que son monstruos o son personas disfrazadas Que no están muy bien, que están perturbadas porque todavía después de Halloween siguen ahí Así que Mi querido marido Petaljuice 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 No lo vamos a pasar tan bien Así que Para empezar, como tu esposa, te tengo que decir que tienes que dejar de comer bichos Si no, no me voy a acercar a ti Es así Pero mírate, qué guapo estás ya Tan pinadito Sin suciedad en la cara Perfecto Sí, creo que vamos a tener que ir a esa tienda de ropa Que era la tintorería A la tintorería Y encontrarte un traje nuevo Ver qué muertos han dejado ahí Con buenos trajes ¿Qué te parece? Genial Mi amorcito Parece que hoy Que no yo No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa No lo vamos a tener que ir a esa tienda de ropa